Danos tu opinión sobre tu integración el día de hoy en el entrenamiento de la Selección Nacional de Buenos Aires. Estoy contento, agradecido de estar aquí una vez más, representar mi país con orgullo, nada bendecido en realidad. ¿Qué te parece, qué te está aprendiendo en tu carrera? Viene a ser campeón de lo que va en el distrito e inmediatamente tiene un llamado de la Selección Nacional. No me siento bien, eso es el fruto del trabajo, no me entiendo. Las puertas se abren a cada oportunidad, aprovechándola y eso. Y nada, bien agradecido del llamado de la Selección Nacional. ¿Siempre dispuesto a hablar de todos con tu país? Siempre, siempre de disposición de mi país. Ando es un orgullo siempre representar a mi país. Y aquí estamos, andando con nosotros.